Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Para jugar una partidita a este pedazo de juego que se llama MoodLegend Es un juego gratuito de la empresa de WebZen Algunos lo, bueno pues conoceréis WebZen por otros juegos que tienen como Metin 2 o como Rappels Yo en su día al que jugué más fue a Rappels que de hecho me gustó mucho Y bueno pues era un jueguecito que lo tenía en la lista pendiente Pero estaba en una versión beta y no se podía acceder El caso es que me dejaron una clave para poder acceder Pero no fui capaz de descargar el juego porque ya no estaba en descarga Un rollo, ¿vale? Y el caso es que el otro día en el primer vídeo que subí me dejasteis un comentario Diciéndome que ya se podía acceder y tal y bueno pues estamos aquí Tenía muchas ganas de verlo porque además lo que es la estética del juego como tal Me recuerda mucho a Lineage y ya sabéis que soy bastante fan de Lineage Y bueno lo que es el juego en sí espero grandes cosas de él Porque bueno aparte está hecho en un Real Engine Está hecho más como si fuera un hack and slash O sea es más un rollo diablo más que otra cosa Y vamos a verlo, a ver qué tal Como detalle digamos el juego está traducido, ¿vale? Está traducido al 100% No sé si me encontraré por ahí alguna cosa, ¿vale? Pero en principio está traducido al 100% lo cual es muy bueno Y bueno pues vamos a ver las clases Tenemos 5 clases El Dark Lord, el Bladder, War Mage, Whisperer, Spellbinder Esto no lo han traducido, ¿vale? Entiendo que será por cuestión práctica para que la gente se quede con los nombres Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, ¿vale? El Dark Lord como tal es como una especie de guerrero Podemos ponerle distinta forma, ¿vale? A lo que es la vestimenta Esta me ha molado mucho porque me recuerda al Warframe Tontas mías, ¿vale? Pero me ha molado O sea estas están muy chulas Esto realmente como tal no afecta a lo que es las estadísticas, ¿vale? Ya veis que aquí tenemos ataque medio, punto de vida máximo, cooperativo Hasta casi el final, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que esto es un tanquete pero de los buenos, ¿vale? O sea básicamente El Bladder este que es un poco el personaje, el Warrior Bueno pues en otros juegos como en World of Warcraft También se hace diferenciación entre lo que sería el personaje tanque Y el personaje guerrero como tal, ¿vale? Por eso tenemos más ataque, un poquito menos de puntos de vida Y cooperativo más bajito, ¿vale? Porque este debe ser un personaje más para ir solete, ¿no? Me imagino Hablo sin tener ni puñetera idea, ¿vale? El War Mage, que es posible que sea el que caiga No lo sé, ahora lo veremos Ataque casi al máximo Puntos de vida como siempre menos Y el cooperativo ahí, ahí, ¿vale? Whisperer Que no sé por qué viene como Whisperer Es un arquero normal y corriente, ¿vale? Pero bueno, ya veis que las magias son como muy visuales todo, ¿vale? Va a ser como muy de Epilesia el juego este Pero mola Ataque casi completo Puntos de vida pues un poquito más que el mago Cooperativo pues un poquito más que el mago Y ya está Y el Spellbinder, que esto me recuerda muchísimo A... Al personaje de... De... A la chiquita esta, Tenten Que iba con las armas, ¿vale? Se supone que este como que utiliza Los avances en vídeo aún no están ¿What? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Ataque casi máximo Punto de vida Nulete Y cooperativo casi máximo, ¿vale? Yo qué sé O sea, dentro de lo que hay Como... Llamativo El War Mage este Está como en el intermedio ¿Vale? Es como un punto intermedio Lo cual está bien Pero no sé si que nos hagamos Un tanquete Por variar un poco Mis... Mis actitudes habituales O hacer un Blader No lo sé Blade ¿Vale? No lo sé No lo sé Porque... A ver El tanquete como tal me mola Pero me da miedo Que luego después No pegue una mierda, ¿vale? Y que... Que esté ahí 80 veranos Pero esta armadura Es que me mola mucho O sea, he de reconocerla Si hay una armadura similar En alguno de los otros Vale Pero esto ir con el pechel Descubierto Por algo en especial Es simplemente porque es un... Porque es el puto... Vale, ya está Suficiente O sea, solo con esto No quiero equivocarme, ¿vale? Porque... Lo del cooperativo Que no tenga mucho Me da un poco de miedo, ¿vale? O sea, me da miedo En el sentido de que No me encuentre con que Luego después la gente No quiera jugar con... Con uno de estos El Dark Lord Y el Spellbinder Son los que más tienen En cooperativo ¿Vale? Estamos hablando de Dos puntos más Tres puntos más En este caso O dos puntos más Con respecto al mago habitual O uno más Con respecto al Whisperer No sé A lo mejor Un arquerete, tío Lo que no sé Si el género Va asociado O sea Si los Whisperer Y los Spellbinder Son siempre Mujeres O el War Mag Este también puede serlo No sé Lo que pasa es que El War Mag Tiene un problemita Que esto es lo máximo Que tiene tapado ¿Vale? Y no quiero que parezca Que casi No sé Creo que me voy a hacer este Y me lo voy a hacer Con este modelo O sea, me ha molado Ya está Ajustes de apariencia Vamos a ello Humano o Canturu Bueno, pues no sé Cuál es la diferencia Oh, Dios Puedo ser Hellboy Hellboy a... Puedo ser Hellboy, tío Cómo mola Humano No, si nos hacemos Nos hacemos uno de estos Rarunos, ¿no? Total, la apariencia Creo que no afecta Para nada ¿Podemos rotarlo? Está fuerte, eh Hostia, está como en la mezcla De Hellboy con el colega O sea Es ahí un... No, yo creo que me voy a hacer El parcheado Este Que tiene como un ojo Un ojo truco ¡Sí! Podemos elegir el color de la piel Bueno, como siempre Las personalizaciones Por lo que tienen, ¿no? Que te puedes volver loco Hostia, morado No, lo quiero rojo, tío Podemos cambiar el peinado También Madre mía Parece que le han cagado en la cabeza Es muy edgy Así, ¿eh? ¡Ay! Rollo moicano Rollo tengo pelo Y sé peinarme Esto es como muy Muy Virtua Fighter, ¿no? Ese tipo de peinado Ah, se mueven las coletitas Pero tiene aquí un clipping Que no me mola Para llevarlo Madre mía Este parece que le han puesto Un felpudo encima de la cabeza Han dicho Toma esto para tú Y se lo han plantado Pues que así Que más me mola Es el... Original one Es que esto es súper edgy, ¿eh? Ir así No sé, tío No le pega... No le pega una mierda Vamos a ir con cresta, tío Toma por culo Vale Y ahora Tatuajes faciales Oh, oh, oh Oh, oh Vale El nivel de personalización es alto, ¿eh? O sea En cuanto a tontas Me refiero Esto parece como... Como el símbolo de la horda, ¿no? Madre mía Piel de escama Me voy a poner el de la horda, tío Ahí, a tope A tope con los orcos Vale Crear personaje No le he puesto todavía nombres Los nombres de los personajes Vale Pues este se va a llamar Master Dominion Que creo que entra, ¿no? Serían 6 8 10 12 No 16 Justo Vale Perfecto Por si luego después me queréis buscar por aquí Pues ya sabéis, ¿vale? Voy a probarlo Vamos a ver O sea, simplemente con que la historia sea un poquito buena Creo que el juego me gana Es posible que en este primer vídeo me salten todos los copyrights habidos y por haber Porque, bueno, como estáis viendo, pues es lo que toca Mucho Se llama el estudio Y visualmente ya os digo Tiene que estar muy bien O sea, creo que esto es un poco Un poco el El siguiente punto interesante para jugar Ese lo han convertido ahí como en piedra, ¿no? No os estoy dejando de hablar en todo momento Porque no quiero que me salte el copyright con todas las pedazos de canciones que me están poniendo de fondo No sé si me entendéis, ¿vale? Es aquello de A papá no le gusta que le pongan strikes Y... Vamos a verlo De momento Madre mía Ah, vale, son esqueletos Bueno, un poco lo típico, ¿no? O sea De momento un tío que es el puto amo y que va a destruir todo Por cierto Había como una intro que sale solamente la primera vez Ya luego después no ha salido Que básicamente se supone que hay como una especie de hombre malo maloso Antes era muy bueno Encerró dentro de sí al malo maloso, ¿vale? Y luego después ese malo maloso al final lo ha corrompido Y entonces se ha vuelto muy malo Y ahora están todos los reinos ocupados por todos estos bichos Y solamente quedas tú como última esperanza No sé Como... Uy, ¿qué es esto? Locura o salvaje Elige un patrón de crecimiento que quieras probar durante el tutorial Ok Equipamiento principal, espada grande Equipamiento principal, filo doble O filo doble, mola Parámetros principales, ataque Parámetros principales, ataque Y habilidades principales Bueno, pues las que vienen aquí Pero que como no sé cuáles son Pues me la viene pelando muy fuerte A ver Te permite soltar un grito de batalla Infligiendo a los enemigos cercanos Un equivalente al 210 Esto mola Te permite girar y provocar un ciclón Vale Garen a tope Propina potentes martillazos al suelo Me parece muy justo Te permite liberar tu ira Aumentando el tamaño de tu personaje What? ¿Qué pasa? ¿Me convierto en Hulk de pronto? Vale Un ataque de frente Concentra energía absorbente Y asesta tajos triples What? Propina un golpe a los enemigos que tengas delante Bueno, esto es como muy parecido, ¿no? La habilidad de salto del Warrior Tengo la de Garen Me parece bien El embate El embate este creo que no lo tengo del otro lado Pero bueno Esta es la de golpear el suelo Que es esta también Tenemos por aquí Esto que es Un grito contra los enemigos delante de ti Infligiéndoles Daño equivalente al 610% Que burrada, tío Propina rápidos cortes al enemigo Eso está bien Un golpe a los enemigos que tengas delante Que esta es la otra, ¿no? Es como la ulti Por decirlo de alguna forma Pues casi que me voy a quedar con esta Porque Este, las habilidades que le he visto Son muy dirigidas O sea, es todo dirigido Y en cambio esto Me va a quitar todo lo que tenga alrededor Y creo que me va a ser bastante útil ¿Por qué? Este tiene Vale, este tiene más ataque Pero tiene menos vida Y este tiene Menos ataque Pero más vida ¡Ojo! Vale, o sea Este sería el salvaje Sería el tanque tanque Como tal Y el de locura Es el warrior warrior Pues ya no lo sé Cualquiera Es que me ha molado Lo de la habilidad esta La verdad Pero prefiero tener Un poco más de vida Aunque pierda Joder, es que pierdo Cuatro puntos de ataque Niño Cuatro puntos de ataque ¡Buf! ¡Buf! Bueno, como es para probarlo Vamos a probar con el tanque Y vamos a ver Qué tal va de año ¿Vale? Si veo que me mola Pues ya está Joder, tengo hasta alas y todo Shit happens Vale, como va el movimiento Vale, con click Perfecto Habilidades con la Q ¡Uh! Curioso Vale Y esto que va como en el Como en el Drakensan Botón izquierdo Y botón derecho Y habilidades por aquí Y esta habilidad aparece con una batería ¿Lo veis? Que me imagino que será algo así como el mana Bueno, tenemos por aquí Máta a los soldados en primera línea de batalla Al ejército del Pandemonium Y únete a los caballeros negros Habla con Zephyros Vale Vamos a empezar a dar por aquí estopa Es un poco raro lo de que sea con las teclas De la Q y todo eso Pero me viene bien Porque así no notaré la diferencia Cuando pase al 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 Y ya está Vale, dale ahí primo Vale Estoy soltando todas las mierdas A esa vida así por haber Lo cual creo que es bien Madre mía Que bicharracos pasan por ahí ¿No? Vale Está ¿Puedo pasar por aquí? ¡Uh! Me han dejado el caminito justo Es muy visualmente Muy rollo diablo ¿Verdad? ¡Oh, Zephyros! Perdón, llego tarde Me tendrían una emboscada A los demonios del Pandemonium Llegué a Ketutum A solas porque perdí a todos mis hombres Por culpa de una emboscada del ejército del Pandemonium Aquí el ejército del imperio de Mu está luchando Para abrirse camino hacia Ketutum O Ketutum ¿Ketutum? ¿Ketutumbo? Tengo que unirme a Zephyros Un caballero negro que se adentró En lo más profundo del campamento del Pandemonium Mata a los soldados en primera línea de Ataria Al ejército del Pandemonium Y únete a los caballeros negros Habla con Zephyros Correcto Vale, aceptamos La llegada del Ketutum Visualmente me está molando mucho Has venido por tu cuenta Los caballeros de Deville Son los mejores guerreros del continente Y tú eres el único que queda con vida Qué raro Con eso ya sé todo lo que necesito Luego después nos encontraremos en la ciudad Con que somos 500.000, ¿vale? Pero de momento somos el único Fue mi culpa ¿Cuál es la situación? Ah, que fue mi culpa ¿Por qué? Están atacando el puente hacia Ketutum Eh... Ketuzum Es que no sé, tío, que esto... Cuando se inventan nombres Tío, es muy complicado luego de ponerlos Los caballeros negros están arreglando Sus vidas para protegerlos Iré a ayudarlos Mientras tanto abre un camino seguro Nos vemos en el puente Eh... Mata a la legión a Tlada Está bueno, esto lo típico Mata a gente, ¿vale? O sea... Vamos con el mata-mata Me he quedado al final con la habilidad Es verdad Ya no me he acordado Con la T, ¿tengo algo? Sí, tengo algo, ¿no? No sé dónde está mi vida Ah, bueno, vale, sí Joder, macho Menos mal, menos mal Está puesto igual que... Igual que aparece En el... En el... En el diablo En el Drakensan, etcétera, ¿vale? Que aparecen como... Como dos gemazas aquí Y esto de aquí es mana Pone como PM Que serán puntos de magia O algo así Espace ¿Dónde están los caballeros negros? Muertos Uy, perdón Que le he dado al espacio Solo yo quedo con vida Perdimos el puente Este es el mismo de antes, ¿no? Es por mi culpa Debe haber venido antes Ahora te tendrás que abrir camino Por el puente a la fuerza Antes de caer mis camaradas Debilitaron al enemigo Creo que podrás abrirte paso Sí ¿Por qué no me acompañas? Este lugar estará lleno de demonios Del pandemonium pronto Y alguien tiene que quedarse Para mantenerlos a raya Ve, los caballeros del reino... Esta conversación está siendo Un poco rara, ¿no? Los caballeros del reino de media Están al otro lado del puente Asediando a las afueras De Ketuzum Tu sacrificio no será olvidado O sea que... Pero si voy yo adelante ¿Cómo se va a sacrificar? Destruye el pilar encadenado Para bajar el puente levedadizo Y cruzarlo para unirte a Silverfell El comandante caballero Vale, ok Vamos a buscar a Silverfell Vale Esto aquí se rompe Me gusta Hay mecánicas Hay mecánicas O sea... Tiene buena pinta ¿What? Mira, dale, dale Dale ahí, primo No te cortes Vale, ese sería Un ataquito normal Bueno, visualmente Ya veis que... Aparte ¿Veis la rotación de cámara? Esa rotación de cámara La está haciendo automáticamente Por cierto, vuelo Están como puestos Muy en fila, ¿verdad? Muy como para utilizar la R Pero no la estoy utilizando Tía, primo Esto se complica, ¿eh? Ahí vamos Menos mal que esto tiene habilidades Aquí para aburrir Luego después ya le echamos un vistazo Al menú y todo eso, ¿vale? De momento vamos a intentar Completar el tutorial Esta vez no tienen poder suficiente Para sellarme Dice el malo Vale Habla con Asiol Hola camarada No debe ser fácil llegar hasta aquí Pero sabía que lo conseguirías Por supuesto Asiol Te pareces mucho A un amigo mío Que se llama Zen Vale Perdón por llegar tarde ¿Dónde está Icarus? Está encargándose El señor de la oscuridad Por su cuenta Ve a ayudarlo Para que pueda sellar A ese monstruo Eres el comandante caballero De Debias Solo tú puedes hacerlo Has perdido A todos tus hombres Kundun Dejamos este lugar A este lugar A nosotros Y nos acompañe a Icarus Vale No Simplemente me ha dicho eso O sea Que Que abandone este lugar Y me reúna con Icarus ¿Vale? O sea Este es Muspel Muspel Ven para acá Ven para acá Que te voy a poner el morro fino Mi vida no baja No sé si os habéis dado cuenta ¿Vale? O sea Soy como Como un semidios En este planeta De mortales ¿Por qué sale aquí? ¿Veis que hay un punto? Ahí Ah Ya se ha quitado Vale Sería el malo maloso Vamos a ello Esto es un poco Como las Como las intros Estas Las que te dejan Jugar primero Con Darth Vader ¿Sabes? La barrera De Ketotun Se está debilitando ¿No hemos conseguido Sellarlo? Te voy a mostrar Mi poder Si te lo has visto ¿Vale? Este antes era bueno O sea Imaginaos Que mal rollo De hombre Oh Que escudo más guapo Y yo aquí ni me muevo ¿Sabes? Están todos aquí Como Oh Y yo ahí Quietecito Aleteando Que soy una bella mariposa Oh Vamos a retroceder en el tiempo Hay viajes en el tiempo Y todo ¿What? Claro Y entonces ahora vuelvo al pasado Y soy débil Me imagino ¿No? Será Será algún rollo así Porque he vuelto al pasado Pero con los conocimientos de ahora Oh Dios Acabo de aterrizar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la intro es así? ¿Por qué ahora la intro es así? Y veis muy bien con el 3D ¿What? Estás awake No lo voy leyendo Porque a alguno le gustará oírlo En la versión original ¿Vale? O sea La pose no es tan traducida Pero lo tenéis todo abajo Los elfos nacieron por la gracia de Sapientia Protectora de la sabiduría Sapientia Que sutiles Nivel 1-1 Poder 52.000 Ah no Poder 600 Dios Como he bajado Vale He conseguido un logro Registro el punto del control Completado Vale Joder Déjame leer algo Coño Pulsa sobre el link De la pantalla Para recibir una misión Vale Esto Ahora vamos con ello ¿Y esto qué? Inicio de sesión Vale Recompensa del primer día Me van a dar Piedra de resurrección Esto va a estar bien Una piedra de resurrección Que contiene el poder de la vida Permite la resurrección instantánea Vale Lo típico ¿No? Es una piedra de resurrección No tiene más Vale O sea que tenemos Recompensas diarias Es muy típico en este tipo de juegos Lo cual está bien Y vamos a empezar a echarle Un hojillo a esto ¿Vale? Ahora voy contigo Linda No te preocupes ¿Qué tenemos por aquí? Caja de almas Todavía queda experiencia de alma What? ¿Qué es esto? Ataque Perforación Ah vale Perforación que sería penetración ¿Vale? De hecho En el texto lo pone Aumenta la defensa de penetración Índice de críticos Daño crítico En defensa Tenemos aumenta la defensa Evasión Vida Efectos de control Apoyo O sea Hay como 4 dentro de cada Dentro de cada una Y nosotros solamente podemos subir una Aumenta la cantidad de zen Vamos a poner El aumento de cantidad de experiencia Creo yo Vale Tengo un punto de alma Entiendo que Que esto pues Irá sumando De aquí Hacia abajo ¿Vale? Porque el 60 Es el último Así que entiendo que esto va Aquí No sé cuántos puntos me darán por nivel No tengo ni idea Pero vamos a aplicarlo aquí Poder de combate Ha subido en 125 Vale Tenía 600 125 Vale Me parece muy correcto ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos aquí un minimapa ¿Vale? Que me está indicando Donde está la tía esta Tecas ¿Qué es esto de tecas? Ah vale Tienda Hasta luego primo No quiero ver la tienda Especialización de espada grande Aumenta el ataque ¿Vale? Ya sabemos que tenemos que utilizar Uy Espada grande Esto me imagino que luego después cambiaré Y entonces será donde elegiré Lo de salvaje o locura O alguna historia Habrá clases Ahora lo veremos Información del personaje Información básica Tenemos Master Dominion Poder de combate Rango PC De puntos de combate ¿Vale? Indica tu fuerza general Según tu equipo Habilidades y artefactos Vale Correcto Level 1 Nivel de alma de level 1 Sin gremio Grado de logro 1 Tu grado de logro Depende de cuántos puntos de logro tienes Títulos sin títulos No tengo todavía nada Y soy Blader Canturu ¿Vale? O sea No tengo Simplemente viene eso Blader que era la clase Y el Canturu que es como la raza Ataque 54 Velocidad de ataque 111 Bueno Esto no va a dar igual ahora de momento Porque Como comprenderéis Pues no 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 nos sirve Me interesa esto Lo del daño real Que es una cosa que acabo de ver ahora Esto es bueno ¿Vale? O sea Porque esto es El daño que se infringe Ignorando armadura O sea Este valor me imagino Que va a ser súper importante Junto con la velocidad de ataque Pero este Valor en concreto Va a ser importantísimo Porque este es El porcentaje de daño Que yo voy a hacer siempre Ignorando la armadura ¿Vale? Entonces Es bastante interesante Información adicional Oh mira Te viene hasta incluso La recuperación de puntos de vida por segundo De los puntos de magia ¿Puntos de magia? ¿Son de magia? ¿O son de...? Bueno Pone como PM Entiendo que serán de magia Tamaño Pequeño Mediano Grande Y muy grande Esto Si se refiere a lo que yo creo que se refiere Tengo que tener aquí un Un 100% ¿No? De ataque Vale Tipo planta Insectos Dios mío ¿Qué pasa? ¿Han venido los Pokémon aquí? Vale Estos serán los tipos de daño O sea Las resistencias mágicas Hay daño de planta De insecto De bestia De humanoide De no muerto De demonio Se os ha ido un poco la flapa con la cantidad de cosas que habéis puesto No sé qué es esto Vale Da igual Sigamos Caja de alma Vale Esto ya lo hemos visto Que tenemos para ir el puntito ese adicional Tenemos por aquí habilidad Vale Que esta es Bueno Por la ventana de skills Tal cual Y tenemos Arma requerida Espada Arma requerida Espada grande Vale De momento tengo liberadas El desmembramiento Que esto está bien Y tenemos liberado el botín sangriento Todo esto lo iremos mirando con calma Podemos ir viendo Eso sí Que se van liberando por niveles O sea Esto lo tengo en el nivel 1 En el nivel 2 Se va a liberar La demolición En el nivel 4 Se va a liberar El rugido amenazador Vale O sea que Lleva un orden Y por lo que veo El nivel máximo Debe ser el 65 Vale Está bien Ir sabiendo ya un poquito Por donde va esto Inventario ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? ¿Tengo algo que me interese? Vale Me gusta porque visualmente Es muy rollo diablo ¿Vale? Porque si os fijáis Aparece poder de combate 50 Poder de combate 25 Ya está O sea Ya con eso Ya me está dando Un dato súper importante Para saber si el arma Es mejor o es peor Pero luego después Aparte Tenemos Ataque 12 Velocidad de ataque 1 con 11 ¿Vale? Esa es la que tengo en uso Que aparece En la parte En la parte superior ¿Vale? Es que no puedo No puedo pasar el ratón Porque no llegaría Pero bueno Entendemos como funciona El inventario ¿Vale? Vale Tenemos también Por aquí Para crafteo Puedes fabricar Y equipar objetos Cuando llegues Al nivel 65 Puedes mejorar Artefactos Ganando Experiencias Vale Me imagino que de momento De todo esto No vamos a tocar nada Y que luego después Habrá tutoriales En concreto Para todo esto No tengo nada No tengo nada De todo esto Bueno Vale Irá saliendo Hay mascotas Ya está Me habéis ganado Amigos Si puedo llevar Un perrete O algo Me parece Perfecto Vale Y tenemos por aquí El crecimiento Que será para aumentar La mejora De la mascota ¿Ves? Necesitan experiencia Esto es muy del Rappel ¿Vale? Han tomado cosas Evidentemente Porque son ellos mismos No tengo ninguna misión Madre mía Eres más feo Que un pie por debajo Amigo Vale Esto es el registro De misiones El registro de logros Que de momento Me habían dado antes Un logro Pero luego Pues aparte Tenemos aquí Toda la lista De logros Que podemos ir consiguiendo Eso está muy bien También Eh Ranking Nada me da igual El Rift ¿Qué es esto? El Rift Vale Estos eran como Dice esto Cuando la barra de sobrecarga Llega al nivel máximo El Rift se sobrecarga Durante un breve periodo Puedes entrar en el Rift Tantas veces como quieras En cuanto termine la sobrecarga Del Rift Se activará el contenido ¿Eh? Bueno Esto me imagino Que me saldrá antes O sea Me saldrá antes Me saldrá después Para ver de qué va Ya aparezco como Casi sobrecargado No entiendo por qué Pero bueno Vale Acabo de empezar Pero aparece como Casi sobrecargado La arena No se cumplen los requisitos De nivel Normal Amigo Lo entiendo Hostia ¿Y esto? Míralo Con el traje ahí de reno Todo gordo Vale Comunidad que me da igual Busca el grupo que me da igual Gremio que no tengo Mapa del mundo Vamos a ver el mundo ¿Cómo es esto de grande? Ah bueno Automóvil Oh Oh Justo ayer estaba hablando de esto Esto es maravilloso Porque podemos darle movimiento Ay mira Y en el mapa Nos aparecen Pasando por encima Nos aparecen las cositas que hay Esto es maravilloso Vale Y me imagino que Aquí está Enova Y el continente de Mu Flipa chaval O sea Estamos Dentro de lo que sería Enova Que es La ciudad de Dudrin El bosque Amberial Y la cuenca Waze Esta Cuenca Waze Y luego después tenemos Todos estos sitios O sea Me está pareciendo Muy correcto De momento Lo que es A nivel de De todo lo que tenemos por delante Con que esté un poquito bien La historia por favor Un poquito bien Venga Espacio Zona residencial humana Ah Te has despertado ¿Dónde estoy? Quizá no recuerdes Estás en ciudad de Udrin La capital del dominio de Udrin Te encontré inconsciente En el bosque Y te traje hasta aquí Pareces un caballero Puedo preguntarte ¿Cuál es tu nombre? No recuerdo No recuerdo Joder No recuerdo No recuerdo Cómo me llamo Ni de dónde vengo Oh Dios mío Y por qué pone aquí arriba Master Dominion Tal vez es traumatizado Por lo que sea Que te haya pasado Me he llevado un golpe En el pene No te preocupes Seguro que poco a poco Empezarás a recordar todo La alcaldesa me pidió Que fueras a verla En cuanto te despertarás Es la gobernadora de Udrin Y la persona más sabia Que conozco Podría ayudarte Te llevará ir con ella Vale Perfecto Recompensa estándar Dan experiencia Punto de experiencia de alma Moneda Y gema mágica Valiosa moneda Del continente de Mu Con propiedades de ligación Esto será un poco Como los andermantes O como las gemas Imagino Venga Te sigo No te preocupes Lo, 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 lo Oh, que lejos estaba Madre mía Que paseo más gordo Madre mía La alcaldesa La alcaldesa Le queda poco tiempo De ser alcaldesa ¿No? Parece que está un poco Un poco en las últimas Durante generaciones Udrin Ha disfrutado de la prosperidad Gracias a la exportación De minerales A Lorencia U otros estados Lorencia Vale, ok Sin embargo ahora se enfrenta A uno de sus más grandes retos Lo siento Pero ese no es mi problema Podrías decirme Como llegué hasta aquí Me iré en cuanto me lo digas O sea Me la pela Básicamente lo he dicho Ciudad Udrin Es el único lugar seguro De todo Udrin En los demás sitios Los animales Están atacando Tanto humanos Como enanos Esto nos lo dijeron En el En la especie Como de intro Vale Que este era el último reino Que quedaba Que no estaba Que no estaba sediado Por el malo maloso Que antes era bueno Vale La policía local What Está haciendo todo lo posible Para mantenerlos a raya Pero no podrán aguantar Para siempre En otras palabras No puedes salir de aquí Vale, ok La policía local Tío La guardia No sé qué Pero la policía No sé Creo que todavía No tenía el concepto De policía En estas eras Pero bueno Además La ciudad está construida Alrededor de una mina En un páramo Espero que la gente De mi ciudad Haga su trabajo Sobre todo En un estado de emergencia Como este Y tú no eres la excepción Vale Vamos a tener que ir a la mina En algún momento Luces como un caballero Lo dices por la espada Que sobresale De forma generosa Por encima de mi cabeza Y que es proporcionalmente Absurda Con respecto al tamaño De mi cuerpo ¿Es eso lo que te ha llamado La atención? ¿O es lo otro que me cuelga? Ve a hablar Porque me le cuelga algo aquí O sea Esto Esto Para qué Ve a hablar con Ilina En el departamento de policía Es la que está cargada De reclutar caballeros Para matar a animales Mutantes Vale Demuéstrale lo que vales Vale, gracias Aceptemos ¿Qué es esto? Peto de entrenamiento Pero si va Peto Va a peto descubierto No sé Vale, ok Venga Busquemos a Ilina Esta mujer parece que nos va a acompañar Durante todo el camino ¿No? Parece ser Hemos llegado En el mapa Veis que aparece de todas formas Aquí aparece como un triangulito O sea Se han saltado el rollo De lo de las Interrogantes Admiración y tal Me parece bien Porque además Lo cambian por un cheque Está muy bien ¿Estás aquí por el puesto de caballero a sueldo? Se te pagará Según el nivel de la misión Que se te asigne Y deja que te diga una cosa Este trabajo puede costarte la vida Así me gusta Coño Ponme nervioso Nada más empezar Misión completada Gema mágica obtenida Gema mágica es un Joder Vaya traducción Es un tipo de moneda Muy importante Y poco frecuente Tan solo se puede obtener En la mina de gemas mágicas De Ordor Ordor Tenía que hacerlo Lo siento Sola en el deber O en el riff Vale Ok Eres el caballero Que linda encontró En el bosque Amberial ¿Verdad? Ese bosque está repleto De animales mutantas Arriesgó su vida Para sacarte de allí Ok Debería darle las gracias Ok Hay dos tipos de estrenos En Ciudad Dudrin Civiles trabajando En la mina de Nuke Y caballeros errantes Trabajando para la policía local Sé chica Pero no parecen muy de la policía Eres un caballero Así que me imagino Que quieres trabajar Para la policía ¿No es así? Pues no No me lo había planteado Me quería ir de aquí Porque total Tengo una espada Que me sobresale por encima De mi cuerpo Y que es absurdamente grande En relación con mi cuerpo Con lo que no creo Que me pase nada En el bosque Pero vale ¿Qué más puedo hacer? ¿Acaso tengo elección? Pues sí Irte con tu espada Absurdamente grande Que es proporcionalmente Absurda con el tamaño De tu cuerpo E irte de aquí Partiendo cabezas Sin problema De acuerdo Desde este momento Trabajas para la policía De Dudrin Ya he encontrado trabajo Tío Vale No sabemos por qué Pero los animales salvajes Del bosque Amberial Han estado comportándose De forma violenta Últimamente A lo mejor están nerviosos Porque hay gente Que está muriendo ¿Vale? O sea A lo mejor es eso Como las arañas oscuras Vale ¿Por qué tenemos que empezar Por arañas? No me gustan las arañas Arañas del bosque Mutantes Que no paran de entrar En Ciudad Dudrin ¿Por qué vivís Al lado de un sitio Donde hay arañas mutantes? No sé A lo mejor deberías cambiar Tu casa de sitio O quemar el bosque Yo qué sé Tu primera misión Consiste en acabar Con tres arañas oscuras No sé por qué Me lo imaginaba Con esta misión Comprobaremos tus habilidades Y nivel para futuras contrataciones Mata algunas arañas Y dirígete al puesto occidental De la policía local Al oeste del bosque Ambrial El comisario Cain Evaluará tu trabajo Vale Ok Me van a dar ahora Unos pantalones ¿Hola ahí? Oh Vale, perfecto Vamos a ponernos El peto Que aparece aquí Como Con Una señal superior Peto de entrenamiento El objeto se liga Al equiparlo Equipar Equipa Por favor Mira Mira el peto Mira Esperad A ver si notáis la diferencia ¿Vale? Me acabo de quitar el peto Ahora me pongo el peto ¿Lo habéis visto? Vale Pues ese es mi peto El peto son los padres ¿Vale? Ven a hablar conmigo Si quieres cambiar La apariencia de tu equipamiento No Por aquí camarada Bienvenido Sofía ¿Quién eres? Posadero No, no Si Posadero Vale De la posada Un buzón Correo bloqueado Tal Vale Tienes una carta Sin enviarla ¿Quieres cancelarla? Claro tío Si no ha escrito nada Por aquí camarada Bienvenido Welcome Espérate que aquí hay un Cofre con regalos A ver ¿Qué es esto? Ayudante de eventos Vale Vamos a completar el tutorial Skizzo ¿Qué es esto? Menú emergente de personaje ¿Y esto por qué me sale a mí aquí? Hombre A ver Tiene su utilidad Me imagino luego después En una party Etcétera Pero aquí ¿Para qué? Level up No he hecho nada Esta es la entrada Del bosque amberial Vale Salgamos pues Ten cuidado Se enamora de mí Porque he caído Desde el cielo Que es algo muy normal ¿Sabes? De ir paseando por el bosque La niña esa Paseando por el bosque Donde hay arañas mutantes Ha arrastrado un cuerpo Que debe pesar Como unos 120 kilos Hasta el pueblo ¿Vale? De momento sentido Sentido esa parte No tiene Pero bueno Ahora soy un caballero A sueldo En un lugar desconocido ¿Por qué mutan los animales? Pues porque Les dan droja Automobin ¿Ves? ¿Cómo va esto El automobin? Esto interesa Recoger automáticamente Con la F Vale Movimiento automático Con el segundo botón Desplaza automáticamente Al personaje Ah Vale Alt más mayúsculas He presionado la tecla Alt Puedes controlar la I O cargar el menú Presionando con el botón derecho Sobre otro personaje Alt Shift Alt Shift Alt Shift Alt Shift Alt Shift No sé Me imagino que es para esto Para que salgan Para que salgan estas opciones O algo No sé No le veo No le veo de momento Toda la utilidad Y lo del movimiento automático ¿Será porque se puede mover De alguna otra forma? O porque puedo clicar Vale Puedo clicar en el mapa En un punto lejano Creo que se refieren ¿Veis? Aparece aquí Movimiento automático ¿Vale? O sea que Yo dentro de este mapa No tengo muchas habilidades ¿Sabes? O sea Ahora mismo Con la caída Se me ha olvidado todo Un moreite Aquí Hay otra No sé Me esperaba algo Súper vasto Las arañas Son arañitas Bueno arañitas A ver si me entienden Me encuentro en el salón De mi casa Y lo mismo salgo corriendo Y le prendo fuego Pero Me estoy cargando A sus hermanas Y aquella pasa No sé si os habéis dado cuenta Oh Recoge automáticamente Vale Perfecto Araña pequeña débil Tenemos que ir a por esa en concreto Por algo en especial Araña oscura Ah vale Porque estas son las de misión Las otras son como Como arañitas Y esa es la araña de misión Vale Ok Ya llevo dos de tres Eh El oro El oro Ahora mismo no es que me den mucho Pero interesa Vale Me marca las que son de misión Eso está muy bien Es bien Vale Tres de tres Y ahora Primer contrato Finalizando ubicación Ahí Me va a ignorar Me va a atacar Me va a atacar Vale He aquí otro caballero a sueldo Costoso y probablemente inútil Más vale que este sea bueno Creo que es su pensamiento Porque está entre paréntesis Acepta Misión completada Primer contrato Debes de ser un nuevo caballero a sueldo Informa Objetivos Tres tejedores de telarañas oscuras Están todas muertas Y yo no he sufrido heridas Impresionante Pudiste acabar con tres arañas oscuras A pesar de ser tu primera vez Muy bien Te apetece embarcarte en una misión más peligrosa Cuanto más arriesgado sea el trabajo Mejor se te pagará Este me quiere quitar de en medio Por un casual Las arañas mutantes Se reproducen por todos lados Tenemos que destruir sus huevos Para reducir sus números Acaba con las tejedores de telarañas Y destruye sus huevos Cuando acabes Ayuda a Royce Miembro de las fuerzas especiales Se está escondiendo al sur del bosque Vale ¿Qué haces mientras los caballeros a sueldo Se encargan de las misiones peligrosas por ti? Se supone que el ejército real de Lorencia Está a cargo de la defensa de la ciudad Pero nos tiraron el problema De los mutantes a nosotros La policía Y nosotros nos encargamos De contratar a gente como tú Para salvarnos el pellejo Este no es el único lugar infestado de mutantes Y ya no damos abasto En nuestra situación actual Si entiendes esto Entonces ve Expló tu idioma Amigo Vale Y despegue a las espadas mutantes De deshacerse Así que este lugar Deudrin Es un dominio de la Reina de Lorencia Vale Hay Hay un Hay como un arquito No me puedo mover por ese lado Esto está bien Porque te va marcando Era muy de esperar eso ¿Verdad? Vamos a cargarnos primero A las pequeñitas A ver Nos liamos con la grande A ver Araña élite Madre mía Hace ataques de remolino Moverá sus patucas Y creará Creará tornados O algo así Vale 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 Ok ¿Cómo que? Espada grande De caballero a sueldo Enseñame esa espada Ataque 20 Perfecto Ya está Vale Se puede equipar con el segundo botón Los pantacas Tío No me he puesto las polainas estas De caballero a sueldo Vale Vamos a por otro Un huevazo Vamos a matarnos primero a esta Porque si no Me va a incordiar Tengo puntos para subir ahí abajo A ver Vamos a subirnos un puntito En defensa Quizá Vale Este lo hemos destruido Y no ha salido nada Bien Cargémonos a esta araña Hay dos más Me imagino que dependiendo Del huevo que toques Te saldrán más o no Por cierto Hay que darle click Todo el rato O sea Que esto no se queda Atacando automáticamente Hay que estar dándole ahí A las habilidades a tope No debería ser un problema Por un tiempo Al menos Vale Me falta una arañuca De estas Me gustaría saber Que son esos puntos Creo que son las arañas No me imagino Ahí está Vale Efectivamente Vale Pues esto Vendría estando Voy a dejarlo por aquí No voy a continuar más Porque hemos hecho un capitulete Bueno pues Un poco introductorio Así que Me cargo a esta Madre mía No me han dado a parla tío Perfecto Me gusta Lo dejo por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!